Música Bastante a un buen voltaje al vacío para trabajar con los diferentes tipos de electrodos, el equipo tiene garantía de un año y antes de iniciar con las pruebas una recomendación es que tengan una toma exclusiva para la soldadora, que tengan una toma, una configuración predeterminada del diámetro de electrodo con el que trabajamos y el amperaje recomendado para soldar dicho electrodo, el equipo es bivoltaje pero detecta automáticamente la tensión de la toma eléctrica y se adecua a esto, quiere decir que si ustedes van a trabajar con 110 voltios o con 220 no tienen ningún problema, no necesitan comprarse un transformador ni nada de eso, el equipo ya viene diseñado para detectar la tensión con la que está trabajando y se regula automáticamente.